hola amigos bienvenidos a tu canal blog de animales hoy te hablaremos de cómo se mueven las serpientes si no tienen patas descubre la verdad si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del vídeo ahora sí comencemos las serpientes tienen características que las hacen únicas y muy interesantes seguramente te has preguntado alguna vez cómo pueden moverse las serpientes tan rápido las serpientes son animales vertebrados las cuales se impulsan a sí mismas en mejor términos se raptan estas se mueven en diversos terrenos la serpiente se desplaza gracias a la espina dorsal las escamas y sus músculos que la impulsan a moverse las serpientes son unos rectiles y al igual que los lagartos tortugas y el cocodrilo esto quiere decir que se desplazan arrastrándose por el suelo sólo una pequeña parte de ellas son venenosas y a continuación te diremos algunas otras características de ellas se conocen alrededor de 3460 especies y sólo 450 son venenosas por lo que una gran parte de ellas no son venenosas son carnívoras se reproducen mediante huevos aunque pueden ser de forma placentaria las serpientes no tienen músculos fuertes en la mandíbula de hecho al contrario de su cuerpo estos son débiles los que le permite abrir su boca de manera muy grande poseen olfato visión oído y gusto pero su sentido más desarrollado es el olfato ya que no sólo usan el olfato como tal sino también la lengua para recopilar datos sobre olores y luego les permite procesarlos mudan su piel es decir se desprenden de la piel vieja y generan una nueva las serpientes se desplazan dependiendo su ambiente y de la especie estos movimientos son serpentín o serpentino es el movimiento más común y usado por las serpientes es como una especie de onda con la cual se desplazan con mayor velocidad concertina o acordeón la serpiente se desplaza formando vueltas con su cuerpo al contraer y expandir el mismo este es uno de los desplazamientos más difíciles desplazamiento lateral o de costado este es el movimiento que usan para superficies más rebaladizas más que todo puedes ver este movimiento en las especies que habitan en el desierto rectilíneo es un movimiento que realizan las especies más grandes pues sus movimientos son más lentos y lineales es decir con el cuerpo recto otros datos interesantes sobre las serpientes que quizás no conocías de estos únicos animales son estos pueden medir desde 7 centímetros hasta 10 metros de longitud se tragan a sus presas enteras ya que sus dientes no sirven para masticar pero sí para sostenerlas luego de esto pueden pasar bastante tiempo sin comer hasta unos seis meses o un año no tienen párpados por lo que nunca cierran sus ojos son capaces de dar saltos bastante grandes por lo que pareciera que pueden volar algunas practican el canibalismo generalmente las serpientes de colores más llamativos son las más venenosas las serpientes más grandes suelen ser las hembras el veneno de las crías pequeñas de las serpientes venenosas es mucho más potente que el de los adultos en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a conocer cómo se mueven las serpientes si no tienen patas si te ha parecido bien el vídeo y te agradó apóyanos mediante un like o un comentario también puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos